hey qué tal chinchanes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour creado por el señor stu... 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 no sé cómo se pronuncia no sé cómo se pronuncia pero bueno vamos a ver qué ha creado el señor el crack cuál es este? a este punto están al lado... ay amigo para acá para acá para acá para acá no 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 efe 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 en el chat vale con cuidadinho ah que es por acá he visto gente yendo para el otro lado ah que todo se le han pasado menos yo que bien que alegría vale uff el parkour si te tiene pinta de estar muy bueno amigo también te lo digo eh vale perfecto hay que oye verás que hay gente bro que controla un montón así que yo sé que ganarla va a ser imposible esta vez en serio lo digo en serio en serio pero no me lo puedo creer hermano te lo juro no me lo puedo creer que me acabo de caer en eso porque pensaba que el suelo estaba ahí pegado el suelo no estaba pegado no loco qué le pasa al crawler bro no sé que le pasa al crawler coño crawler no bro el crawler no me no 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 el crawler es una mierda se confirma que el crawler ya no es mi favorito se confirma que el crawler ya no es mi favorito Bro ¿Qué frenos tiene Scrawler Para que te caigas en una mierda? Y bro, tú eres un auto que te estabiliza muy bien O sea, tú eres un auto Que no cualquiera te puede tirar No, no, no Pero ya veo que no Bueno, es que no veo también A ver Vale Vale ¡No! No, no, no Bro, es que parece que Pienso que va a haber más suelo Y no, no, no El suelo no El suelo es Como que se lo han vendido Como que le han vendido el suelo Y no, no, no No pueden poner un suelo Vale, octava posición, hermano Más lamentable no se puede Más lamentable no se puede Vale ¡Ay, frenitos! Vale, esto sí sube Vale, esto sí sube Y aquí Eh, tenemos que tratar de De darle rapidito Por lo menos quedar dentro del podio Chicos, tenemos que quedar dentro del podio Por favor, roguemos ¿Sí? Todos levanten sus manos Y mándenme su ki Necesitamos quedar Dentro del podio Vale Vale, pero es que ya no me confío mucho del crawler O sea, ya la confianza en el crawler Está muy baja Sí, sí, sí Mi confianza en el crawler Ahora mismo es como No sé cómo explicarte Vale Cuántos obstáculos Vale, los primeros El primero está Hermano, en el quinto pino Es que ni se lo ve en el mapa, eh O sea, el primero está Muy motivado Muy motivado Vale Ale, hop Ale, hop Déjame ver Ah, vale, sí estoy grabando Pensé que no estaba grabando Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Vale, salto percui Vale, con cuidado por aquí Vale, se vienen estrecheses Nunca van mal las estrecheses No, sí van mal las estrecheses, la verdad Al menos para un manco como yo Van muy mal A quien le dan pánico las estrecheses Ese, ese, ese Vale Vale, están aquí todos, creo, eh Vale Vale, ahora entiendo por qué están todos aquí, hermano Vale, ahora entiendo por qué están todos aquí, bro Pero, ¿y eso? ¿Cómo nos lo pasamos? ¿Cómo nos lo pasamos? A ver Vale, hay que tener un poco de suerte Oh, hermano El primero ¿Cómo se ha pasado esto tan rápido, amigo? En serio ¿Qué desayunas, hijo? De verdad Dame tu desayuno Porque lo necesito ya Necesito tu desayuno En estos momentos O tu ki Tus energías No sé lo que tengas Vale Pero creo que ya le cogí el truco Creo que tengo que hacer así Y frenar del todo Y una vez que frenas del todo Le aceleras Vale GG GG Vale El primero está bien lejos, hermano Creo que hay uno que está por allá Hay otro más Vale, no te me caigas ahora, por favor No te me caigas ahora, por favor Roguemos Vale Vale Uf Vale, el primero Ah, vale El primero está aquí El primero está aquí Eh, pero Vale Ya se ha pasado todo esto, eh Ya se ha pasado todo esto Cuatro Se lo han pasado Hermanos Se lo han pasado Cuatro What A fuck Vale Vale Le damos vueltida por aquí Vale Jope No, no, no No, no, no Bien Camioneta Belleza Belleza de camioneta Te amo, camioneta Te amo, te amo, te amo I love you Épico 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 No Que asco Vale Los tenemos aquí enfrente, chicos Los tenemos aquí enfrente Se puede venir una remontada Yo no digo nada Pero se puede Venir una remontadilla Vale Frenamos Con cuidado Con cuidado Uf Vale Frenamos Con cuidado Vale GG Esto se parece A mi parkour, eh Vale Le damos con cuidado Uy No, no, no Por favor Por favor Por favor Camioneta No me hagas esto Por favor No me hagas esto, bro Por No te lo creo, amigo No te lo Oh, que la camioneta sube Oh, que la Que la camioneta Que la camioneta Es lo mejor Bro Quiero esta camioneta En la vida real In the real life Vaya Inglés de mierda Vale, vale No se como acabo de subir Eso ahí Pero bueno Lo acabo de subir Que es lo importante No Camioneta Estamos hablando bien de ti Ojo Ojo No Que asco Vale Viene otra zona Otra zona parecida Vale El primero, hermano Eres el mejor del mundo ¿Cómo te pasa esto tan rápido? No lo entiendo, amigo No, no, no Camioneta No Pero es que no me frena Te lo juro por Dios Que no me frena Le estoy dando a frenar Hermano Y no me frena Vale No, no Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Vale Vale, hop Vamos, camioneta Que tú puedes Oh Vale Vale, vale, vale Con cuidado Con cuidado Sí, sí, sí Se viene otra zona igual Vale Vale, hop Vale, hop Belleza Oye, pero está guapo el parkour, eh Ay, 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 ay Frena, frena, frena No veo, bro Es que no veo Es que Vale, vale, vale Uf No sé cómo me he posesionado ahí Pero lo he hecho Que es lo importante Vale Uf Hermano El parkour, eh Tercera posición Se lo han pasado dos Y el primero está en el quinto pino, hermano En el quinto pino No sé cómo se lo pasan tan rápido Vale GG Bueno, estamos dentro del podio, eh Yo con eso soy feliz Yo con estar dentro del podio Soy la mamá de los felices Vale, hop Vale, dime que llegas Si llegas, ¿verdad? Sí, sí, sí Si llega la camionetita No, loco El primero Bro Si yo estoy aquí con el segundo Hermano, el primero ¿Quién eres? Crazy No sé quién será Crazy Pero Soy tu fan, amigo Soy tu fan Te lo juro, eh Soy tu fan Pero no sé cómo te lo pasas eso tan rápido Vale, hop Vale Para terra Vale, se acaba de caer el primero Vale, el segundo, perdón Para adelante Es complicado esto, eh Es complicado No, no, no parece No, no es fácil No creo que te me vas a caer aquí Vale, vale Vale Uf GG Segunda posición, chicos, eh Segunda Posizado El primero El primero ya no lo alcanzamos en la vida Pero por lo menos tenemos que tratar de luchar por esta posición Que es muy buena Es muy Uy Muy buena esta posición Vale, hop Ah Madre mía Vale Vale, hop Vale, hop Vale, hop Vale, hop GG Uf GG Está bueno el parkour, hermano Me gusta este parkour Vale Vale, hop Y aquí Ay, a la calle No, loco No, no, no Vale, vamos a reaparecer mejor No, no, no No, reparezca, Brian Estaba bien ya Pensaba que tenía que saltar a la plataforma Pero no Uy El primero, hermano ¿Dónde estás? Amigo, es que no te veo ni en el mapa De verdad ¿Qué haces? ¿Eres brujo? ¿Eres mago? Ah, que es por acá En serio Te lo juro ¿Cómo lo haces para llegar Tan rápido a esas zonas así? Vale No Sonita en agua no me gusta Loco El agua y el auto No son una buena combinación El agua y el auto No son una buena combinación No te me dañes Se me dañó para llegar Bro Se me dañó Si eso no es ser desgraciado Bro No sé que lo sea Te lo juro O sea Si Si tú pones un detector De mala suerte Explota el detector Al lado mío Te lo juro Explota No No es broma Explota Es más Llega a niveles tan altos Que hace explotar Otros detectores A otra distancia Bueno ya me callo Porque no sé ni que estoy diciendo Bro Vale Ojo Vale, vale, vale A ver Quisiera darle más rápido Pero ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Sí, sí, por aquí Ah, que solo nos hicieron dar la vueltita Ya está Vale GG 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 Ay Tu padre Ole Madre mía Madre mía Qué épico Qué épico Vale Ahí tal vez hemos Aument Eh Cómo te digo Reducido un poco La distancia Entre yo y el primero Que el primero Obviamente No está Mira No está ni en el siguiente Punto de No te lo creo Ya está O sea O sea O sea Teneres Ya no quiero vivir más esta vida de desgracia Te lo juro bro Es que hay que ser muy desgraciado Para que te pasen estas cosas bro Que me haya salido eso tan épico Para que al final el agua diga Que creíste que te le ibas a Creíste que te le ibas a pasar No amigo No creo No creo No creo No creo Vale Si subes ¿Verdad? Dime que si subes Vale Toca el punto Ya está Ya está Toca el punto A la madre Todo A la madre Vale Segunda posición Chicos No pasa nada Si quedamos Segunda posición Estamos Bueno Espérate Que me estoy comiendo Ahora en la planta Todo El primero Ya está En el quinto Pino Pero en serio En el quinto Pino Hermano No sé Cómo lo hacen No sé Si tienen algún Contrato De confidencialidad Con Rockstar Para darles tan buena suerte No sé De verdad Tengo miedo Tengo miedo Vale 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 Es que ni se lo ve Es que ni se lo ve Hermano Al primero No se lo ve Siquiera en el mapa Ni siquiera lo puedo ver No tengo Ni siquiera Vuelo por donde puede estar Vale Bueno También te digo Que me lo estoy pegando Con todo Loco Vale Uy Vale El barco Era largo Hombre Gracias Claro El primero No No Se ha pasado Todo esto Sin tocarlo No lo ha desaparecido Nada No De verdad Amigo Que nivel De suerte La mía Míralo Ahí está el primero Ya está a punto De terminar Aquí la carrera Porque ya no veo Más parkour Por aquí Eso falta Que se me dañe El auto aquí Vale No se me dañó Que bien Que felicidad Vale Hop Vale No loco Vale 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 Uf Vale 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 El primero Está en el quinto Pino del chorizo Y no lo vamos A poder alcanzar Porque es el mejor Del mundo Y todo esto Se lo ha pasado A la primera Eh loco Me lo paso Me lo paso Oh Madre mía El primero Está aquí Que el primero Que el primero Está aquí Hermano Que el primero Está ahí Hermano El primero Está ahí Se abrieron Rayos de esperanzas O no Eh bro Pero como Quieres que nos Bro Tenemos que pasarnos Un océano En serio En serio Crees que nos podemos Pasar un océano Bro Eh bro No es por broma Pero Esto no se puede Pasar así nomás Eh Bro Ni siquiera puedo Derrapar O sea Ni siquiera puedo Derrapar Con esta camioneta Bro Pero dale Para adelante Hijo mío Se le acaba De pasar Crazy Pero es que me han visto Cara de submarino A mi hermano En serio Yo no tengo Cara de submarino Tengo cara de submarino No tengo Cara de submarino ¿Verdad? No la tengo Bro No No Chicos Esto no se va A poder pasar No se puede No se puede Ni hacer Algún Otro Truquito Para pasárselo ¿No? Es por ahí No 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 uno, se lo acaba de pasar yo de verdad entiendo, es que no entiendo se acaba de terminar el primero, bro como se lo acaba de pasar como se lo acaba de pasar por otro lado que era por acá, no era por allí no no, loco no, esto está mal, esto está mal hecho bro, esto no se hace bro, esto no se hace a la humanidad bro, esto no se le hace a la gente bro no y me da más me da más ansias por el que iba primero, que realmente se lo había pasado todo casi a la primera y el pobre se queda estancado aquí, y ahora mira como me lo acaba de pasar yo, va a tener que quedar ni siquiera primera posición, ni siquiera segunda posición no tercero o cuarto, no sé pues nada chicos, espero que les haya encantado la carrera ese final ha estado podría ser ventajoso para los que iban después del primero pero para el primero tiene que ser muy frustrante bro en serio te has pasado te has pasado, te has pasado bro pero está muy bajo el parkour me ha gustado y nos vemos chicos en un próximo video no olvides suscribirte darle like y activar la campanita y nos vemos hasta una próxima bye bye por cierto suscríbete que falta poco para los 200 suscriptores gracias 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 gracias